Música Buenas tardes amigos de Mundo Holístico, gracias por sintonizarnos estamos aquí compartiendo un tiempo con ustedes porque bueno, como han de saber, estamos en México en México hubo una catástrofe, un terremoto que afortunadamente mucha gente también estamos a salvo y el espíritu mexicano está apoyando y ayudando y el tema de hoy que vamos a tratar aquí es precisamente la madre tierra el respeto, su cuidado, porque nos hemos distraído la humanidad y está pasando todo esto por esa limpieza que la tierra se está pues ya necesitamos o necesita sanar Buenas tardes Aid, gracias por estar aquí con nosotros Es un honor y un gusto el acompañarte en este programa especial en relación a la importancia que tiene retomar nuestra esencia en unas horas que están activados los protocolos de rescate esta es la fase más delicada después de un sismo que ocurrió el día de ayer a la 1 con 14 minutos cuyo centro está en Azochapan muy cerca de nosotros, de aquí de la ciudad y otro, sí, 120 kilómetros y otro que se hizo colindante en Puebla que es el sistema pues de volcanes que se le llama de interplaca que es la placa del Golfo, la placa del Caribe que está hacia el sur de Cuba la isla que está partida en dos de hecho la placa, la fractura, la gran fractura pasa por ahí se mete hacia Guatemala sale al Golfo de Tehuantepec y se junta ahí justamente con la placa de Cocos que es la que viene desde el norte, desde Alaska y la placa del Pacífico o sea son tres vértices de placas hay mucha fuerza ahí y por eso, sí, que se tiene que liberar constantemente en el programa de la mañana pasamos este mapa donde explicamos por años cómo se van presentando los eventos a lo largo del litoral y decíamos que hay más de 100 eventos todos los días pero que no los detectamos sino hasta aquellos que son más allá de 5 puntos en la escala de Mercalli pero en este caso el sismo que afectó a las comunidades de Oaxaca y de Chiapas que son colindantes que fue hace unos días el 7 de septiembre de alguna manera interconectó las zonas volcánicas dentro de la tierra que es la red magmática que tiene que ver con los volcanes y siempre hay acomodos entonces cuando esos acomodos ocurren generan una enorme cantidad de energía de hecho en Morelos hay reportes en redes sociales donde hay fallas que se abrieron de plano en el campo donde nos habla que la tierra en la placa intercontinental que en este caso México está entre las dos placas todos los continentes están entre placas porque de alguna manera la tierra que está sobre el mar pues es la parte visible pero bajo el mar que casi es el 65% de la densidad de la biota es decir de la biosfera es agua ese 35% son los continentes pero resulta que las líneas de los literales de todos los continentes son precisamente donde están chocando placa con placa aquí está esta lámina donde vemos por fechas cómo van ocurriendo los eventos y estas estrellitas son los sismos profundos de Interplaca aquí vemos justamente el de el día de ayer 19 de septiembre de 2017 de 2017 pero tienes estos otros en 1994 1959 sí que fueron como que los 1980 1945 estos conos son los volcanes incluso aquí en el volcán hubo un evento en 1912 este es otro volcán aquí está el volcán de Chichonal este es de 1995 1931 para que veas que no hay una constante por eso no se puede predecir no que cada 20 que cada 100 años sí por eso no caigan en pánico así es porque luego están diciendo es que va hasta dan los grados que va a tener el temblor o el sismo entonces no vayan a caer en pánico amigos porque eso científicamente no se puede comprobar y esta separación es de 5.3 centímetros al año entonces aquí la el choque entre esta placa que es la placa de cocos y la placa continental norteamericana va creando energía y se libera por los acomodos tectónicos pero aquí vemos esta franja que vemos aquí que es el Golfo de Tehuantepec estamos con los sistemas del 7 de septiembre de 2017 sí que fue hace si vemos la diferencia entre 7 y 19 que son prácticamente 12 días sí son 12 días de diferencia vemos que de alguna manera esta energía activa los reacomodos de la red magmática que obviamente pues es nuestro sistema de volcanes si vemos los conos ves donde están los volcanes es el cinturón de fuego porque es una zona altamente activa en términos de energía delúrica claro entonces eso es donde nos tocó vivir de hecho es muy curioso que los sabios mesoamericanos encuentran estas zonas de una elevadísima energía como los sitios para activar sus transformaciones entonces si recordamos donde están sembradas las grandes ciudades de la cultura madre mesoamericana desde el golfo a la parte central teotihuacana claro la parte olmeca la parte totonaca del norte de Veracruz y luego la parte de la meseta central que viene siendo Teotihuacan Tula Malinalco Xochicalco en este macizo de de las montañas quebradas porque son fallas tectónicas y ahí se dan y ahí se construyeron estas civilizaciones abajo quiere decir que ellos precisan una muy buena cantidad de energía y cerca de los volcanes y tú vas a preguntar ¿por qué los sabios escogen estas tierras? porque precisan que hay una altísima actividad telúrica para realizar sus experiencias de conectividad con la energía de la naturaleza y del universo y esta es una de las razones por qué los grandes sabios como Quetzalcóatl que nace y trasciende en el año 1050 pues encuentra su última fase en el volcán Pautecad que es el pico de Orizaba donde acabas de estar donde estuve apenas hace unas horas digamos una ofrenda de hecho Jevan en el muro de Flor estuve revisando y tiene fotos de la actividad este fin de semana para que nos platiques un poquito entonces cuéntanos un poquito lo que tienes planeado para este programa mira este programa es digamos una continuación del anterior donde entrevisté a este Oliver Pliego que es el productor de este documental muy interesante el documental que se llama Ahora el Anahuaca Interno y pues vamos a entrevistar a 13 abuelos de los que salen en el documental es un primer documental porque él va a continuar realizando sus entrevistas este documental creo me platica que se tardó dos años en realizarlo y todos estos abuelos que vienen entrevistando que son de diferentes lugares de México diferentes tradiciones nos comparten cómo es que se puede vivir en comunión con la naturaleza con la madre tierra para que pues la cuidemos la respetemos que es lo que hacían nuestros ancestros las ceremonias y todas esas compartir los rezos digamos para pues los elementos no eran Dios ese elemento del agua del fuego la misma tierra pues nos van a ir compartiendo ahí los abuelos van a empezar a venir hoy teníamos a la abuela Amalia que es pero por el sismo de ayer pues obviamente ella no porque además ella vive en Xochimilco Xochimilco también tuvo que se movió tremendo hay videos de cómo se ven las trajineras entonces pues bueno por obvias razones afortunadamente la abuela Amalia está bien y va a venir la próxima semana ahorita pues hay que estar lo más restringidos en cuanto a moverse en la ciudad para no estar obstruyendo las actividades de todas las ambulancias de toda la ayuda que se está dando entonces este pues como regalo para y como que es el momento vamos a compartirles el video de Oliver es un video que ya pueden ustedes verlo en Youtube también ¿cómo se llama? se llama Ahora Ahora es el video es el video y nos habla de la identidad y de la nos habla principalmente del respeto a la madre tierra el cómo cuidarla y cómo nosotros lo podemos hacer incluso en una ciudad o en el campo cuidar nuestra tierra producir nuestros alimentos no contaminar el agua reciclar la basura alimentarnos lo más naturalmente posible entonces este documental de verdad es solamente el inicio y como dice el tiempo es ahora el tiempo es ahora y este documental de verdad es excelente en agua tenemos una frase un cliché muy lindo que se llama y nika nashkan también aquí y ahora nika nka aquí estamos entonces pues Oliver muchas gracias por todo este trabajo este servicio que estás haciendo que tu arte porque él es diseñador gráfico el arte que tú sabes hacer y ahora más desde el corazón ayude a despertar la conciencia de todas las personas este programa pues no es que seamos insensibles sino que queramos pasar imágenes de lo que se está viviendo en nuestra gran tenorquilla están ocurriendo los rescates ahorita en este momento de una niña de una ay hasta me das con lo frío en el colegio en el colegio enrique rebsamen en el sur de la ciudad de encoapa y pues hay que destacar la respuesta civil ya lo comenté en la mañana volcada sobre cada una de estas zonas hay edificios que están sensibles y que se pueden colapsar se siguen colapsando en la noche estaban anunciando que en Tlalpan se colapsaron dos que atrás del alberca limpia otro pero que afortunadamente protección civil está interviniendo los edificios de alto riesgo para desalojar a las personas tienen que entrar y salir rápido en otros lugares ya no se les deja entrar porque ya en cualquier momento puede ocurrir el colapso hay una respuesta ciudadana increíble eso es del amor la esencia del mexicano pero no quisimos en este programa repetir como el recuento de daños de daños porque además están en todos los programas de la televisión oficial en los periódicos y la verdad está bien para mantenerse informado para leer noticias importantes o precaución tomar nuestras precauciones o incluso lo que podamos hacer desde nosotros estar listos para el aquí y el ahora y apoyar poco podemos hacer adelantando el reloj pero también poco podemos hacer para lo que ya ocurrió claro entonces este programa se lo queremos dedicar como esa contraparte ¿no? de que se está viviendo una crisis una crisis de verdad así común que además hace mucha fuerza la energía junta como a mí me tocó ayer dentro del súper y yo nunca había escuchado que dijeran alerta negra siempre era alerta sísmica o alerta roja pero si de hecho se cayó el Soriana en Tlaxcania a mí me tocó en uno de Polanco y decían alerta negra alerta negra y la gente corriendo despavorida entonces yo lo único que pregunto yo la verdad este sí me espanté creí que era algo más bueno más fuerte a lo mejor no sé no quiero decretar pero bueno este ver tanta gente junta en el pánico corriendo se pueden ocasionar más problemas entonces este queremos cambiar ese la tónica la tónica de la información y mejor vamos a compartir el video el documental de Oliver antes que nada quisiera hablar del símbolo de ahora que este Oliver le llama Kinkunse si Gevan si me buscas en Google una imagen que diga Nawi Papalotl Nawi Papalotl para encontrar de códices este glifo que es muy importante que conocemos la información que expresa que Oliver lo selecciona como esta base de la toltequidad que es el grupo de filosofía y de sistemas para desarrollarnos de manera integral y fue muy acertado porque el Nawi Papalotl fue uno de los glifos más importantes en el momento de la concentración de la fuerza de los sabios en la época azteca-mexica es decir previamente de la invasión ya había un colegio que se hacía distinguir como herederos de los antiguos sabios que en ese entonces ya les denominaban toltecas pero aunque para el periodo azteca-mexica que son los 1300 finales 1400 cuando viene el encuentro de culturas y luego el 1500 cuando viene ya la zona de la conquista que concluye en el 1521 este símbolo representó el contacto con la sabiduría de los pueblos toltecas centrales que tenían como líder a C. Acatl Topilzin Quetzalcóatl este gran personaje que tuvo todos sus procesos avatáricos de transformación nace de mujer virgen se realizan en los colegios más importantes de aquella época que son los colegios post-teotihuacanos que están en Malinalco en Xochicalco alcanza los más altos grados llega a ser tal su alcance y desarrollo que es distinguido para dirigir Tula lo cual rechaza por un evento ahí que no se explica muy bien pero el caso es de que no se queda como gobernante en Tula porque no le interesa el poder político y alcanza a los itzáes mayas de aquel entonces que son los más altos sabios de aquel entonces y juntos desarrollan el modelo de Chichen Itzá nuevo si nosotros revisamos los edificios del Chichen Nuevo encontramos elementos toltecas y elementos mayas es precioso quienes hemos estado ahí esa combinación es la última huella de Quetzalcóatl en la tierra así de la pobre termina esa fase de la combinación de los elementos mayenses con la toltecayot y regresa al Golfo a dejar un sistema bastante bien creado para que dure durante los siguientes 400 años que se van a cumplir en el 1500 y luego otros 400 que siguen después que son estos del eclipse de 1991 estamos cumpliendo las últimas trecenas de los últimos paquetes de los grandes ciclos de 1040 entonces este momento que vivimos ahora está avisado como las grandes transformaciones de la tierra pero es el regreso de la enseñanza de la toltequidad fíjate que curioso sí porque incluso hay ceremonias desde hace años que dicen el regreso de Quetzalcóatl pero no es el personaje lo que regresa no es toda la preparación la enseñanza la enseñanza el camino el estado de conciencia de cada uno así como nos dice Oliver el anahuaca interno entonces el tema el símbolo es muy hermoso ¿se acuerdan ustedes de la enseñanza que diera Arguelles de los mayas en esa época y decía que este sello era maya no es así es nahuatl tolteca del periodo de 1300 y está armado a partir de cuatro elementos muy importantes el primero de ellos es una espiral que se forma desde el centro una espiral que abarca y que se expande pero también es encontrar el centro en el camino hacia adentro o sea tienen las dos lecturas como se expande en un sentido extrogiro y luego el evogiro como podemos contener ir hacia el centro hacia el interno hacia el centro que es el ritmo que tienen todos los seres vivos en términos de su pulsión de vida como por ejemplo nuestra respiración como es la respiración del sol también y sus manchas solares es decir en todos los niveles hay este paquete de el ritmo del espiral entonces este ya de entrada es un gran sello hermoso que en Teotihuacán es la espiral escalonada que se llama el Chicolcuyuki tú has visto estas espirales en las grecas que se mantienen toda Mesoamérica la espiral es la greca es esto pero después está digamos intersectado cuatro edificios que aquí los vemos con unas antenas de mariposa por eso lo que el símbolo describe es papalot mariposa y la mariposa hace una transubstanciación y también representaba para los ancestros la transformación pero de uno o sea ahí está perfecto porque si tú tienes a una mariposa en el pecho que es el Atlántico de Tula de los de Tula así es de Quetzalpapalot es decir mariposa preciosa o exaltada entonces has alcanzado tu transformación es decir has alcanzado el grado de mente luminosa aquel personaje mujer hombre que tiene esta conexión con la naturaleza entonces tienes cuatro por cada uno de los cuatro rumbos geometrizantes del universo que de hecho son seis porque faltaría la dirección que va para acá y la que va para la tierra pero si esto lo pones en el suelo ya tienes las seis direcciones geométricas y geodésicas y justamente en este entrecruce generan una cruz pero está intersectada con otra a ver si tienes este mismo Jevan pero el de glifos está ahí en los codices se llama ese el que está del lado derecho ese exactamente vamos gracias Jevan este que estamos viendo ahora es de donde se extrajo este lo que vamos a hacer es irnos a las fuentes al codice Maguiablequi que está representando los últimos movimientos pictográficos de los sabios anahuacas si quieres hacerlo más reducido por favor para que no se pixelee por favor Jevan o ahí tienes otro que a lo mejor puede ser más chiquito todavía no importa para que no se ajá o agarrar otro ahí hay varios el que el que creas tú que va a funcionar o este mismo si quieres reducirlo porque este me importa mucho porque de Teotihuacan nos habla de Tamuanchan y Tamuanchan para los teotihuacanos es el origen del árbol donde donde brota la vida entonces en Tamuanchan en Teotihuacan están en los murales como brotan los seres humanos del árbol de la vida y es el lugar en donde se regenera la potencia vital y es justamente estos símbolos entonces si te fijas aquí están las mariposas cuatro está el personaje al centro que es Nanahuatsi o este personaje luminoso pero están los cuatro fémures en el otro no se ve porque están estilizados pero aquí sí se ve el fémur en la punta pero un fémur si te fijas es blanco y el otro es negro uno es negro el otro es blanco porque el negro es la contención de todos los colores no es la ausencia de luz es la unión de todos es la unión de todos los colores y esta zona de aquí tiene diferentes glifos que representan la conexión con la vírgula es decir la palabra que da vida pero también los elementos que regeneran la vida es atlachinoli agua fuego que regenera la vida esto es importante porque todos los que estamos en este camino del conocimiento debemos de saber las fuentes esta es una fuente original de Códice a ver si tienes ahora otro glifo más estilizado Jevan el que el que está en blanco y negro arriba ese ese exactamente este sí nos da una proximidad más estilizada de cómo se utiliza este glifo pero en años siguientes siglos recientes pero al final estamos documentando el hecho de que el sistema del naturalismo al que nos referimos este también está en el Códice Maguiable aquí pero es blanco y negro aquí vemos los fémures y vemos las mariposas y es Nagui cuatro papalot mariposa quincunce decía Oliver él lo dice es correcto porque es la quinta región la del centro seome yei nagui entonces queremos darle un reconocimiento importante a Oliver que se aventó todo este trabajo de la recopilación viajó con la abuela Amalia y con a visitar a muchos abuelos y varios abuelos ahí está el documento ahí van a ver al inicio del documental este precisamente como está estilizado este glifo y darle el reconocimiento también a Flor Murcia que hoy no lo sabes pero lleva tres mil setecientas visitas el video de hace ocho días que alegría porque casi cuatro mil cuando los videos en en 2013 pues a veces son de de otro estilo de de conteo pero esto habla del enorme la aceptación de las personas respuesta no pues gracias al público por hacer lo posible a los amigos que te siguen en diferentes países y pues esperamos que esta segunda temporada Flor sea espectacular como siempre ha sido que cuando te toque viajar nos manden las fotos los videos tus entrevistas que si estás aquí hagas los enlaces o que traigas aquí al estudio a tanta gente sabia ya tengo una agenda muy buena si ahorita si ya tengo una agenda incluso ya hasta me están diciendo apúntame yo quiero ir gracias de antemano pero a mi me tocó porque no había de otra yo estaba ahí atrás ahorita está aquí Zaid pero Zaid tiene mucho conocimiento en todo lo de la toltequidad y que bueno porque pues ahorita hoy vimos lo del Nahu y Olin si hoy vimos lo del Nahu y Olin y además es el pues ahora si que el símbolo que eligió o le dio a Oliver eso es muy bueno porque en ese símbolo tan poderoso está todo concentrado todo lo que van a ir viendo en los documentales de Oliver entonces pues entonces si les parece mandas ya al cierre del programa ya no vamos a regresar ya para que se queden ustedes disfrutando si no se van a quedar disfrutando lo van a disfrutar y de verdad es un trabajo Oliver muchas gracias te lo vuelvo a repetir te mandamos un cariñito vamos a estar repartiendo ahorita este video que está en vivo en las redes sociales todavía tenemos chance claro y este Oliver algún otro comentario antes de cerrar pues un algún otro comentario bueno tocando el mismo tema que estamos viviendo en México en relación al terremoto porque si es un sismo terremoto este pues todas las personas ya te hay mucha información en las redes sociales donde puedan ir a apoyar acopio acopio donativos 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 incluso bancarios apoyo a rescate apoyo a rescate pero siempre y cuando tengan la preparación o si nada más van a ir estuve escuchando las noticias a irse a tomar la selfie ni se paren por ahí porque están obstruyendo es conmovedor ver cómo están las filas de cubetas que se está desalojando a veces hasta malo lo que no se podía lograr ahora se está logrando se está logrando porque ya sacar escombros rápido para afectar lo menos posible las estructuras y llegar por el sistema topo que es hacer túneles hacia donde están las personas y si las están respetando y hay mucha forma de apoyar porque no nada más vayan de verdad a obstruir si no van a ayudar mejor quédense en su casa pueden hacer oración pueden hacer es lo que le decía yo ayer a mi mamá ay que podemos hacer estamos todos así paralizados mamá tú que puedes hacer orar sus rezos por favor la unión hace la fuerza los rezos energéticos llegan es una energía criadora es una energía poderosa por favor solamente amor amor a la tierra amor a las personas que están ahí las que están esperando que los rescaten mandarles mucha fuerza este por algo tienen que sobrevivir y que les manden mucha paciencia también el gran espíritu a los padres a los que están esperando el rescate energía energía a los que están activando a los que están trabajando para que los relevos se den la inteligencia colectiva haga llegar las personas para los relevos porque ya se cumplen ya se cumplieron 24 horas en estos momentos que bueno que la maravillosa madre tierra está deteniendo sus réplicas para que no haya reacomodos ha habido pero muy leves y bastantes llevamos 22 en la mañana decíamos pero menos de 3 solamente uno de 4 grados a las 5 de la mañana casi las 6 de la mañana y sobre todo lo que tú dices que la mente de los que toman las decisiones tenga esa claridad para tomar buenas decisiones que tomen que los guías del universo lo guíen ahora si les les abran la mente que toman las decisiones las tomen correctas estrategias recursos dinero y alimentar a la gente que está trabajando las personas pueden ayudar pero pueden ayudar desde donde estén más cerquita no se vaya si yo vivo en el sur de la ciudad no me voy a ir a ayudar hasta el norte contaminamos las calles y además obstruimos porque ahorita hay ambulancias entonces hay que ir a lo más cerca incluso en los celulares no estén enviando información fotos o sea texto sí pero fotos no han abierto las compañías de celulares la telefonía de manera gratuita la telefonía también los wifi de Telmex para que no los saturen con información repetitiva ha sido inusitada la respuesta que conmovedor es la respuesta de la sociedad sí es muy importante que todos estemos unidos pero también con la conciencia y entonces a todos los amigos vayan si quieren si no saben en el momento a dónde donar ayudar vayan a la delegación que les corresponde también hay gimnasios por ejemplo el del alberco olímpica o de los gimnasios se están dando albergues ahí en las redes está toda la información en los periódicos en la televisión en las páginas de las delegaciones del gobierno del distrito federal ahí ustedes pueden informarse para ayudar y las personas que por alguna situación no pueden moverse están en su casa enfermos mayores de edad o niños pues les pedimos oraciones enciendan una luz una vela con su rezo para que pues sanemos todos desde nuestro corazón y a darle mucha fuerza a todos los que están participando yo me he conmovido ayer en la noche antes de dormir postré un mensaje en mi muro lo leí que está muy en donde hago énfasis en la solidaridad y la fuerza y reconocer que si los abuelos cumplieron con su compromiso nosotros también podemos y también este podíamos haber no venido hoy pero pero aquí estamos porque hay que informar está aquí en la cómoda de la casa pero no es así mucha gente viendo la tele y viendo y viendo lleva nuestro productor también con todo el esfuerzo sí muchas gracias no hemos interrumpido la transmisión desde las 9 y media pues eso es importante porque también lo decíamos cambiar la tónica de lo que se está viviendo y por eso les vamos a dejar este documental de Oliver con un gran mensaje para que tomemos conciencia los abuelos nos están dando una guía una sugerencia de cómo nosotros podemos empezar los que nunca lo han hecho o medio lo hemos hecho a cuidar la tierra a restablecer el contacto con nuestra naturaleza con la naturaleza y por supuesto con uno porque ahí es toda una cadena que van a escuchar este primer documental trata mucho el tema de la alimentación entonces obviamente está conectado con la tierra no va a parar Oliver Oliver es un artista pero ahora un artista con mucho corazón no sea de antes lo que están viendo atrás en un momentito vamos a reacomodar la cámara para que lo vean el documental de todas maneras vale la pena que les digamos que está en youtube el video está en youtube se llama ahora el anahuaca interno el anahuaca interno del productor Oliver Pliego Rangel lo buscan en las redes sociales entonces les vamos a compartir la liga ahorita en mi muro en el muro del mundo holístico estamos transmitiendo este video se puede abajo en comentarios pegar la liga si al ratito lo hacemos y para que lo vean tienen que ver el documental y a cuidar nuestra tierra así que vayan por su taquito sírvanse una buena jarra de té de agua de limón de agua de manzanilla de sus frutas de verdad lo van a disfrutar en la comunidad de su hogar o de donde estén y les va a dejar mucha y en un día como hoy vale mucho la pena el tiempo el día es ahora por favor el tiempo es y Mika Nascan a ti y ahora gracias a mi gracias y conmovida muchas gracias a todas las personas del extranjero en especial que están mandando mensajes a ver cómo estoy cómo estamos que qué pueden hacer cómo pueden apoyar les digo por favor su rezo así es ya nos dijo flor que la mejor forma de apoyar más que desesperarse o entristecerse es conmoverse a través de la oración a través de esta conexión que se puede realizar con nuestro pensamiento luminoso y en verdad que México vive horas de transformación están a unos minutitos de sacar una niña de este colegio Repsamen y pues como dice Flor cambiemos el chip vamos a una muy buena un buen mensaje nosotros nos vamos a quitar le pedimos a Jevan que no interrumpa la transmisión en el Face para apagar las luces acercar la cámara lo hacemos rápido para no interrumpir y disfruten el programa el documental y por favor sus rezos muchas gracias sus rezos para todas las personas no nada más de México sino de todo el planeta de todo el planeta por favor que están viviendo momentos difíciles sí y lo vamos a hacer tenemos que despertar la conciencia colectiva siempre siempre por esa fuerza interior que nos caracteriza ha sido una enorme ha sido una enorme respuesta civil una enorme respuesta espiritual y también de mucha gente que está salvando vidas pero que puede ocurrir en cualquier parte del mundo ahora nos toca a nosotros este momento y pues hagamos fuerza juntos gracias Flor que tal Sokamati gracias que tal Sokamati que estaría tan especial gracias gracias amigos y vamos al video le pedimos a producción si nos apoya ah bueno no traje cablecito dejamos estos micrófonos salimos por el lado y regresamos gracias que si te traigo un micrófono este quiere ser el pequeño sí vamos sí